Pero antes de conversar de todo esto, vamos inmediatamente con Karina Chávez, que está con los familiares de los muertos de Barrios Altos y La Cantuta. Adelante Karina. Buenas noches Rosa María, yo estoy acompañada de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Ellos se encuentran frente a Palacio de Justicia y aquí, como tú puedes observar, han colocado las fotos de todas las víctimas de la violencia. Esta vigilia viene a ser una antesala a la sentencia histórica del juicio al expresidente Alberto Fujimori, que se realizará el día de mañana en horas muy tempranas. Yo estoy acompañada de Gisela Ortiz, su hermano fue víctima, una de las víctimas de La Cantuta. Y ella quería comentarnos que el día de mañana ustedes están esperando la sentencia máxima, los 30 años para Alberto Fujimori. Así es, el día de mañana es un día histórico en que escucharemos la sentencia contra el principal responsable de la muerte de nuestros familiares. Esperamos que sea esta una condena máxima, 30 años para quien mandó matar a nuestros seres queridos. Y que ojalá sea una sentencia que permita sentir la justicia negada tantos años en nuestro país como un hecho real para las víctimas. No ser así, se teme también que los familiares tomen una actitud violenta y sobre todo porque el día de mañana los Fujimoristas también van a estar en los exteriores de la DIROES. Mire, nosotros tenemos 17 años en esta lucha por justicia y jamás hemos utilizado métodos violentos para hacernos escuchar, para hacernos respetar. Sí creemos que hay que tener mucha precaución de cuál vaya a ser la reacción de los Fujimoristas el día de mañana, toda vez que hay antecedentes de violencia en contra de familiares, en contra de espacios públicos, que ojalá haya las garantías por parte de la policía. Y sí creemos que si no es una sentencia que nos convenza, tenemos la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema, de expresar, por supuesto, nuestras opiniones en contra, pero de ninguna manera maltratar a alguien porque simplemente no coincidimos en la forma como pensamos. Bien, gracias a Gisela Ortiz. Bueno, acá ellos van a permanecer toda la noche reunidos. Todos los familiares se han unido en esta vigilia, tanto los familiares de Barrios Altos como de las víctimas de la Cantuta. Adelante contigo, Rosa María. Karina Chávez también va a estar esta noche en la otra vigilia. En unos minutos más estaremos también con ella en la manifestación pequeña que han hecho con Kenji Fujimori de orador a los seguidores de Alberto Fujimori en las afueras de la DIROES. Vamos a estar también con eso esta noche.